Nos encontramos con el dirigente Alex Kola. Alex, ya el equipo a un juego para pasar a lo que es por el campeonato. ¿Cómo se siente la alegría de este conjunto y además todavía falta ese partido? No, preparándonos para el juego. Eso es lo que nosotros hacemos. No importan los resultados de la noche anterior. Venimos, nos preparamos y salimos a jugar duro. Y yo creo que por eso es que estamos en esta posición. Los muchachos se han mantenido sumamente humildes a través del proceso, en las altas y en las bajas. Y de verdad que nos sentimos en una excelente posición, pero a la misma vez no significa que se ha acabado esto. ¿Qué hace un estado valide que cuando tú lo necesitas para juegos importantes en post-temporada, ahí está como un caballo? Es un lanzador con muchos recursos. Tira 100 millas por hora, tiene curva, tiene split, tiene slider. Hace buen trabajo con los corredores y de verdad que es un muchacho que el momento no se le pone grande. Y de verdad que nos sentimos bien orgullosos de él. Cuando el juego cambia, que se fue el traín y que tuviste que traer a Piveta, que posiblemente era el lanzador de hoy. Sin embargo, tú no pensaste en hoy. Si no gané ese encuentro, es número 2 para ustedes y pasar al campeonato. Sí, a pesar de que es un día bonito, yo no soy meteorólogo. A lo mejor podía llover. Así que uno sale a dar lo mejor de uno en el día que está, ¿verdad? Especialmente si uno se pone a pensar lo que el mundo está viviendo, ¿verdad? No sabemos lo que puede pasar mañana. Así que vivimos el día de ayer, hicimos un buen trabajo. Ahora pasamos la página y estamos listos para hoy. Sigue Quique Hernández, demostrando su sabiduría, su sapiencia. Y todas las oportunidades que tú le has dado, ahí está para ayudar a este conjunto. Es un buen pelotero y lo había demostrado en Los Ángeles. Y juega muy buena defensa, ofensivamente se está encontrando. El momento es otro jugador que el momento no le deja de grande. Lo hizo con los Dodgers varias veces, conectó tres home runs contra los Cubs. El año pasado conectó cuadrangular para empatrar el juego contra los Bravos. Yo creo que hasta nosotros nos dio home runs en la Serie Mundial, si no me equivoco, a Kimbrough en el juego 4 de la Serie Mundial. Tiene experiencia de octubre y le gusta jugar en octubre. Alex, ¿qué es tan difícil para ti o ustedes los dirigentes cuando se convierten ya en poco equipo y que la prensa quiera hablar? ¿Ustedes tienen que buscar la forma de sacar tiempo? Es bien difícil y uno es humano y tiene muchos compromisos, ¿verdad? Pero con paciencia se puede bregar todo. ¿Qué le puede decir a esa fanaticada latina, especialmente puertorriqueña, que quiere ver a este equipo otra vez ganar y coronarse y con un regreso tuyo? No, que sigan el apoyo, que sigan el apoyo, que se protegen, que se cuiden, que sigan haciendo las cosas bien con todo esto de la pandemia y muchas gracias. Ese fue el dirigente Alex Cora quien estuvo con nosotros, a un partido para coronarse campeón y representar lo que es la Liga Americana en Grandin, como lo ha dicho. Ya regresamos. Mi gente, saludos, síganos en Bebo Reacción. Aquí estamos con Miguel Cerno en el Yankee Stadium, el que le saca el congón a la ropa. La gata, dale. Béisbol en acción. En acción.